A los amantes de los caballos de baile y a los amantes de las líneas de Generoso 33, este revoltoso, tres años, aprobado como reproductor, él es hijo de un hermano completo, es decir, un hermano de padre y madre de Generoso 33. Está aprobado como reproductor y ya empezó a domarse a la silla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.